Es raro de explicar Cómo nos conocimos Dos almas que al pasar Unieron su destino Nadie supo descifrar Nos hicimos amigos Y en la puerta de aquel bar Juntamos los caminos No, ya no podemos borrar Aquel verano junto al mar Poco Que la vida simplemente sabe a poco Y no quiero consolarme con soñarte Solo quiero imaginarte y poder Verte Y sentirte aquí a mi lado y adorarte Y tirar mi historia en alguna parte Y escribir un libro en blanco con tu nombre Mi enfado sin razón Nos hicieron más fuertes Mi pasado se enterró Mi futuro es tu presente Y me quedé sin corazón De tanto imaginarte Me quedé sin la canción Que quise regalarte Y yo que temí siempre al amor No supe verlo Y ahora todo sabe a poco 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 Que la vida simplemente sabe a poco Y no quiero consolarme con soñarte Solo quiero consolarme con soñarte Solo quiero imaginarte y poder Verte Y sentirte aquí a mi lado y adorarte Y tirar mi historia en alguna parte Y escribir un libro en blanco con tu nombre Y los años pasarán Dormiré a grabar Tu recuerdo que siempre será Poco Que la vida simplemente sabe a poco Y no quiero consolarme con soñarte Solo quiero imaginarte y poder Y sentirte aquí a mi lado Y adorarte Y tirar mi historia en alguna parte Y escribir un libro en blanco con tu nombre Con tu nombre Con tu nombre